Ahora tengo el placer de dar la bienvenida a la bodega Viñas del Alba y a su representante Carlos Figueras a esta segunda edición de la experiencia Berema Barcelona. Muchas gracias por asistir. A vosotros. Y en primer lugar lo que quería preguntaros es ¿qué es lo que os ha traído a participar en esta experiencia de Berema Barcelona? Bueno, es un evento que se hace cerca de casa, se hace aquí en Barcelona y que es un evento donde pasa mucha gente diversa, muchos restaurantes, muchas tiendas y al final mucho público particular que es el que realmente nos da a nosotros una valoración o nos hace valoraciones de los vinos. Y al final lo que tú quieres saber como productor es si ese vino en la calle gusta o no gusta, qué es lo que le pasa y todas estas cosas. Entonces, ¿valoráis especialmente el contacto con el cliente final, directo? Sí, las dos cosas, tanto como tiendas o restaurantes, como personas que van a comprar en la tienda, que están en páginas, en los foros de Berema, son gente muy diversa y que pueden comprar, son gente de la calle. Venís de Tarragona. Cuéntame un poco cómo es vuestro proyecto, vuestras viñas y sobre todo vuestros vinos. Nosotros somos un proyecto pequeño en estos momentos, pero sí con una larga tradición. Es una finca familiar, está en la zona de Santas Creus, en la zona del Gallá, del río Gallá. Esto está cerca de Tarragona y es una finca familiar. Yo, en estos momentos, soy la generación número 12 de toda la familia que cultiva las viñas y la misma tierra. Cada año o cada generación ha ido haciendo vino, vinos a graneles. Y yo soy la primera que pongo ese vino en una botella y en un nombre. La finca es una finca pequeña, relativamente pequeña, tiene 12 hectáreas de viñedo y cultivamos diferentes variedades. ¿Habéis variado la formación del viñedo? Bueno, hay una parte, yo siempre explico que ese viñedo es un paso en el tiempo. Tenemos viñas viejas de 60-70 años, tenemos viñas plantadas en espaldera de 15 años y diferentes años. Cada año, cada generación se ha ido adaptando a los tiempos y sí que es verdad que tenemos viñas viejas y viñas no tan viejas, de 15 años, en espaldera y en vaso. Entonces, ¿os dará vinos muy diferentes también? Sí, también son variedades diferentes y la variedad marca al vino diferente, pero sí que todos tienen una misma connotación, que es la zona, estamos a 500 metros de altitud, eso hace que los vinos sean frescos, unas acidez muy frescas y tienen estas connotaciones de vinos frescos, vinos mediterráneos, lo que sí cada uno tiene una variedad diferente que le da las connotaciones, aromas y gustos diferentes. ¿Hay alguno que quisieras destacar? Quizás el que tienes ahí para mostrarnos. Quisiera destacar el viñas de la alba Sumoll. Sumoll es una variedad, ahora se llama autóctona, pero es una variedad que antiguamente estaba muy extendida en toda Cataluña, que en los años 50-60 se arrancó casi toda, quedan muy pocas hectáreas en toda Cataluña. Es una variedad tinta que ya te dijo que estaba muy arraigada, estaba muy extendida y se ha ido arrancando por diferentes situaciones. El payés, el agricultor ha ido adaptándose a los tiempos, a las producciones, a lo que le salía más rentable, que eran otras variedades. Y estas, que siempre son un poco más complicadas de vendimiar, de trabajar, pero sí que son las que están más adaptadas al clima, a la tierra. Y esto es una variedad Sumoll, es un viñas de la alba Sumoll del 2013, que es la primera añada que sacó al mercado. Son viñas viejas, de 60 años. Es un vino joven, sin nada de crianza, pero sí que expresa, o cuando lo catas, expresa muy bien qué es el territorio, qué es la frescor, qué es la altitud y también la variedad. ¿Estás hasta ahora contento con cómo ha ido la feria, con la asistencia de público, con la variedad? Sí, pues es la primera vez, estoy muy contento. Pasa mucha gente, gente trae otra gente, muchos restaurantes, distribuidores, van catando los vinos. Tienes una opinión muy directa de lo que es el vino y muy sincera. Porque yo creo que toda la gente que está en Verema o en los blogs son gente muy sincera, que expresan las cosas tal como las sienten. Y esto al final es la opinión que necesitas para saber si el producto que estás haciendo va acorde con lo que quiere la gente. Pues la verdad es que eso nos llega de satisfacción. Muchas gracias. A vosotros.